FM 89.1, Radio Universidad. Bueno, sí, hoy en realidad lo que se reúnen es los primeros candidatos de la lista concejales con el diputado Nacional Núñez Berisso y conmigo para una conferencia de prensa para charlar acerca de los resultados eleccionarios del domingo 12 de septiembre. ¿Y cortito, si tenemos que analizar y hacer un balance de lo que fue el resultado de las elecciones pasadas? Bueno, la verdad que fue un balance bueno, nos sentimos muy acompañados. Realmente lo que nosotros queremos hacer en esto es homenajear a todos los ciudadanos que decidieron cambiar a cada uno de nuestros militantes, a nuestros referentes, a nuestros dirigentes, a la lista de concejales que trabajó incansablemente en todas las localidades de La Matanza porque empezamos con el cambio, ¿sí? Y se notó mucho, mucho lo que venimos diciendo hace más de un año. La Matanza tiene un intendente ausente, tiene un estado ausente y problemas que muy fácilmente podrían ser solucionados en cualquiera de sus localidades no son solucionados porque no hay gobierno. Gracias, Alejandro Finoquero. Nos seguimos escuchando porque la rueda de la prensa no empezó pero gentilmente se dieron a charlar un ratito con nosotros, Jorge, te estás escuchando. Jorge Lampa, también es homónimo, en vivo desde esta casa en San Justo, Jorge Lampa. Un resultado, bueno, no tan desanimado para ustedes, ¿no? No, no, al contrario. Buenas tardes. Bien, conforme con la performante que se realizó en la provincia de Buenos Aires y en todo el país y también trabajando para mejorar lo que se hizo aquí en La Matanza. Lo que se armó en la Secretaría Territorial después de haber perdido en el 2019 se profundizó un trabajo de cercanía con el vecino a las distintas localidades y, bueno, el resultado se vio reflejado el domingo y no tengo duda que en el 14 vamos a mejorar ese resultado. Gracias, Jorge. También te dejamos que puedas hablar y iniciar esta rueda de prensa. Chicos, estamos en esta ruedita de prensa que un minuto más comienzo, y fue también el primer candidato concejal por este espacio greco, también la segunda candidata. ¿Qué te parece, Jorge? No sé, seguimos, esperamos con alguien más. No, seguí, seguí, Marcela, charlando, no hay ningún problema. Manejalo vos, dale. Muy bien, bueno, Toti Flores, antes de que arranque, buenas tardes. Acá está Alejandro Zamorano, buenas tardes. Hernán Berizo también. Toti, estamos en vivo para el R1. Nos venimos en esta rueda de prensa antes del finito, por supuesto. En vivo porque si alguien no lo escucha. Toti, un balance si tenés que hacer esta elección pasada. ¿Y cómo se preparan ustedes para el noviembre? Bueno, primero fue un excelente resultado en todo el país y fundamentalmente en el conurbano bonaerense. Creo que para mucho no es esperable este resultado y fundamentalmente la caída del kirchnerismo en todos los distritos. La caída en cantidad de votos y también el sostenimiento de junto de los votos que teníamos y eso hizo que realmente fuera increíble. Y que sorprendió a muchos, yo creo que los periodistas, los banalistas, porque ven la política solamente en la rosca. Es decir, por arriba, bueno, se juntó todo el peronismo unido, otros historios. Y no ven lo que está pasando por abajo. Ahora la respuesta también para mí ha sido difícil de explicar porque ahora centran la cuestión en los intendentes. Y los intendentes están tan desprestigiados como la dirigencia nacional y provincial. La falta de gestiones en todos los ámbitos, en todas las categorías de la dirigencia política. Y eso hace que la gente, este movimiento social republicano que siempre hablamos, tome muchísima confianza en que las próximas se pueden ganar. Muy bien, gracias, Toti Flores Borro, en la rueda de prensa. En esta tarde, no nos lo cansa justo, y bueno, nosotros también vamos a escuchar a ver qué dicen cada uno de los candidatos de Juntos para terminar matando. Muy bien, Marcela, cuando quieras retomamos, ¿eh? Cuando vos digas. Muy bien, que sea atenta, hasta luego. Gracias, Marcela Fernández, la unidad móvil de la 8911725.